Porque si alguien en el mundo, si alguien en Estados Unidos, por ejemplo, mi amigo Brian Nichols ¿Cómo estás, Brian Nichols? Si mi amigo Brian Nichols quisiera preguntarse, él, que declara tanto sobre Venezuela que sus redes sociales se queman escribiendo sobre Venezuela Si él quisiera preguntarse, en Venezuela, ¿quién es el poder constitucional que ejerce las funciones legislativas? Que designa los poderes públicos, por ejemplo, designa al Tribunal Supremo de Justicia como lo hizo para que el poder judicial funcione como funciona que designa al Consejo Nacional Electoral como lo ha hecho y seguramente lo volverá a hacer el Consejo Nacional Electoral que designa al Poder Ciudadano y sus tres órganos ¿Cuál es el poder legislativo en Venezuela que aprueba el presupuesto de la nación como en Estados Unidos el Congreso aprueba el presupuesto del presidente Biden? ¿Quién es el poder legislativo que en Venezuela revisa el presupuesto? ¿Aprueba el presupuesto? ¿Y aprueba los instrumentos jurídicos como la ley de endeudamiento que permite al desarrollo de los gastos del Estado? ¿Quién es el poder que garantiza los gastos del Estado? ¿La inversión del Estado? Si quisiera saber, Brian Nichols, quién es el poder legislativo que legisla y aprueba leyes que se cumplen en Venezuela y que la cumplen todos los 32 millones de ciudadanos y ciudadanos que vivimos en nuestro país usted, señor Brian Nichols, tendría que ir al Palacio Federal Legislativo sede del poder parlamentario venezolano y entenderse con esta junta directiva que tiene el poder de conducir el poder legislativo venezolano esta junta directiva que hay presente lo demás es una farsa lo demás es un fracaso simple fracaso de una política improvisada llena de deseos de venganza y de otros intereses mal habidos mal pensados que provocan es una vergüenza una verdadera vergüenza la política trumpista contra Venezuela de asaltar los poderes públicos de sustituir los poderes públicos de nombrarnos un presidente de nombrarnos una asamblea nacional de nombrarnos un poder judicial desde afuera fracasó se estrelló contra la realidad poderosa del funcionamiento republicano de las instituciones democráticas de Venezuela como se ha demostrado como se seguirá demostrando de aquí en adelante fracasó y alguien tiene que recoger los vidrios rotos en Washington alguien tiene que recoger los vidrios rotos parece que no hay doctor Jorge Rodríguez parece que no hay voluntarios con la suficiente inteligencia y valentía para recoger los vidrios rotos intentan de manera disimulada actuar sin dar la cara sin propósito de enmienda sin autocrítica porque aquí en Venezuela se habla mucho de la autocrítica y todo eso pero el imperio estadounidense y sus representantes en Venezuela no tienen un ápice de vergüenza para ser autocrítica propósito de enmienda rectificación y decir nos equivocamos nos estrellamos en Venezuela lo más importante de todo es que la realidad es la realidad esta frase la he repetido de manera consecuente durante los años 2019 2020 2021 todo el 2022 y ahora el 2023 los venezolanos y venezolanas debemos saber que la realidad es la realidad ellos podrán decir que determinado monigote era el presidente de Venezuela y de un día para otro por orden también de Washington sacarlo de ahí y decir que ya no hay presidente interino podrán decir lo que sea pero el pueblo de Venezuela la constitución de Venezuela las instituciones de Venezuela saben quién es el presidente constitucional de este país ellos podrán decir que le reconocen determinado poder a la asamblea nacional de Narnia vencido su periodo en el año 2021 pero Venezuela sabe que quien hace las leyes quien legisla quien designa quien gobierna parlamentariamente en Venezuela es la asamblea nacional electa en diciembre del año 2020 instalada el 5 de enero del año 2021 y que con esta nueva junta directiva entre en su tercer año de cinco años de periodo inapelable de la asamblea